Una vez ubicados en la ventana principal de login, en este caso para el rol docente, escribimos nuestro usuario, seguido de la contraseña y damos clic en el botón entrar. Una vez validada la información nos mostrará las estrategias del programa, en este caso entramos a la estrategia formación de espíritu científico y crítico. Dentro de la cual vamos al menú de redes temáticas, chat. Escogemos la sala de chat creada para la iteración. Muestra a todos los usuarios que están conectados. Y para agregar un mensaje simplemente escribimos el texto para enviar, seguido de la tecla Enter. Y así sucesivamente para la conversación que se desea con los distintos usuarios que estén en línea en el sistema. Gracias. 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 Gracias.